Y en otros temas, en la zona sur de Veracruz, la economía tendrá algunos cambios debido a la cristalización del proyecto de Etileno 21, que generará empleos directos e indirectos. Ante la realidad que representa el proyecto Etileno 21 en Coatzacoalco, Veracruz, se prevé una importante demanda de mano de obra en sus inicios, ya que se convertirá en el detonante de la economía portada. Lo que destaca es el proyecto Etileno 21, que pudiera traer en mano de obra temporal, es decir, técnicos, profesionistas y gente laboral, a una demanda de 7 a 8 mil personas en un periodo de 13 años y medio aproximadamente. Eso va a generar, desde luego, un efecto multiplicador importantísimo como derrama económica del municipio. Mencionó que actualmente no se tiene un monitoreo estable del crecimiento económico, sin embargo, se prevé la llegada de nuevos prestadores de servicios. No tenemos elementos para medir marginalmente un efecto de esta naturaleza. La información que en este caso nosotros recurrimos es a la que la misma empresa nos proporcione, nos estima el ingreso per cápita o el ingreso promedio de todos ellos. Y mensualmente tendremos un estimado de ingresos que esas personas tienen y el 80% es lo que se regaría como derrama económica en la región.